Para ganar tiempo, Omairi amenaza a Bad Bunny, este muchacho. Miren, miren este muchacho. Seis más cristianos del mundo entero. Seis más cristianos. Omairi amenaza a Bad Bunny, señores. Increíble, el rapero, el rapero cubano. Y conversó el cristianismo Alejandro Mosquea Paz. Mejor conocido como Omairi, volvió a tronar en las redes sociales y amenazó al artista urbano Bad Bunny con lanzar una nueva tiraera donde revela sus verdades. Y todo esto porque el conejo malo no le presta un vulgari. Increíble, oye ese muchacho está loco, tú. Un vulgari, ¿qué quiere? Que le preste. Que le compró Bad Bunny los otros días. ¿Qué quiere? Que le preste. Él quiere que se lo preste. Y es obligado. Es obligado. Si no se lo presta, él le va a hacer una tiradera. Él le va a hacer una tiradera. Es obligado. Tienen que llevarlo, pero en Estados Unidos lo amarran, a lo loco así. A lo loco así lo amarran. Y que le pongan un uniforme de fuerza para que no se suelte. Ahora ese muchacho está loco. Ahora va a hacer una tiradera ahí. No, eso va a llamar la atención. Tú sabes que Bad Bunny está en su mejor momento y él quiere llamar la atención. Porque es obligado que le preste. Mira, mira, mira. Mira, ahí, vamos. Tienes 24 horas para que aparezca y me des tu guate. Porque si no, te voy a mandar un corrientazo. Tengo la tiradera escrita. La verdadera bomba nuclear y yo no miento porque yo estoy en el evangelio. ¿Cuál es la vuelta? Que yo estoy vestido de rojo como tu jefe el diablo para que me hagas caso. Te voy a mandar la bomba nuclear y vas a sobrevivir porque eres una cucaracha. Estás sintiendo envidia y si la envidia te mata te va a ir para el infierno. Yo solo te digo. Me dicen Flash porque soy el más rápido que se ha quedado con el género. Me dicen Thor porque lo estoy martillando con corriente. Me dicen Shazam porque soy un niño que se convirtió en hombre. Me dicen Raiden porque estoy protegiendo la tierra. Me dicen Thomas Edison porque prendí la bombilla. Me dicen Nikola Tesla porque solo hablo de corriente. Me dicen Elon Musk porque tengo la compañía más adelantada. Me dicen Bill Gates porque tengo todos los códigos del sistema. Y me dicen Chapulín Colorado porque no contaban con mi astucia. Mucha gente está diciendo al maíz y te apartaste de Dios. Le diste la espalda al evangelio. No, yo sigo en el evangelio, yo sigo en cristiano. Yo sigo en la palabra. Yo no estoy pecando. Yo no fornico. Yo no miento. Yo no mato. Yo no idolatro. Yo honro a mi padre y a mi madre. Yo no deseo a la mujer de mi prójimo. Yo no hago hechicería. Yo estoy hablando con profetas. Yo sigo con mis amigos cristianos. ¿Sabes qué, siervo? Esta sabiduría no me ha dado el diablo. Esta sabiduría no es mía. Esta sabiduría viene del cielo. Yo estoy conectado por lo alto. El que se vaya en contra mía, se va en contra del Señor. Porque esto es una guerra entre enemigos y Dios. Yo vine a tumbarle todos los monigotes a Satanás. Para irme a lo mío, al evangelio, a predicar la palabra. ¿Me entiendes la vuelta? Dios te bendiga. Alabado sea Cristo. Alabado sea el Señor. Bendito sea su nombre. El malo ahí no es Omayri. El malo es que lo está grabando ahí. Ese no entra en el reino de los cielos. Ese muchacho está loco. Ese tiene problemas, señor. ¿A quién quiere Dios más? ¿A él o al otro? Se le dio un pulgar. Vamos, ni vamos, ni, muchachos. Pero este muchacho está loco. Y la familia no tiene familia. Parece que no hay manejo. Porque si en mi casa ven yo estoy desviado. Ellos no me acuden. Y al final... Ya más lo está para el campo. Ya más está loco el hombre. Lo voy a mandar para allá. Claro, lo voy a mandar para allá. Porque mira, a ver, de que hablando en lengua no se le nota nada que es en lengua que está hablando. Hay que... Eso es porque se le metió un nudo en la lengua. Hay que mandarle a Arrecia ahí. Para que le enseñe. Sí, para que... Soporte, soporte. Soporte mi locura. Y el otro. Eso sí. Son cristianos. Porque son andas en la capita entera bajo agua. Tirando y lanzallamas. Esos poderes que tienen esos dos. ¿Eh? No, eso para mí es... Para mí. Porque aquí cada quien tiene un pensar. Para mí, ellos dos... Las personas que son como ellos. Son los que en verdad están en la mano de Dios. Porque esa gente usted no lo ve con jipeta. Usted no está viendo que hay que dar un diezmo por correo electrónico. ¿Eh? ¿Eh? ¿Usted entiende? Son la gente... Andan... Son santos. ¿Por qué? Porque se arropa hasta la sábana que Dios les dé. Como dice, tienen su trabajo normal y no son ricos. Y andan predicando la palabra. Pienso yo que es así. Un saludo al varón. De Emilio Prudón Arriba. Que es mío, mío. Que son gente santa. ¿Cómo se llama? Brunildo también era. Brunildo también, dijo Villalona. No sé quién es Brunildo. Quisiera conocer... ¿Eh? No, no, no. Debo conformarte. ¿Eh? Brunildo es un pastor. Sí, sí. Un saludo a Brunildo Bueno aquí. Que los muchachos lo conocen. Quisiera conocerlo a Brunildo Bueno. Tiene un programa de radio de la tribuna hace muchos años. Ah, ah, ok, ok. Sí, son personas santas que están... ¿Por qué? Que no andan en jipetas. De que una lesu, 500, que sé yo cuántos. ¿Eh? Hay un pastor en el Doral que está haciendo unas casas de tres plantas. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, Dios mío! ¡La organización nos permite tres niveles! ¡Ay, Dios mío! Señores, vamos a pasar otra información. Que este muchacho está poniendo medio loco. Vamos a pasar otra información.